Les apuntaba, hay que analizar otra noticia que, Elena Pérez, bienvenida a Buenas Noches, se ha confirmado hoy, aunque es verdad que en los últimos meses el gobierno ya había lanzado un globo sonda para ver cómo caía en la sociedad, la noticia de que tendremos que pagar, porque finalmente, Elena, tendremos que pagar por usar las autovías, no las autopistas, que también las autovías. Sí, hoy se confirma lo que ya se había anunciado, el gobierno sigue trabajando en su plan para implantar peajes en nuestras autovías, aunque eso sí, evita hablar de ese término, del de peaje, y habla de tarificación. Esta medida entraría en vigor en el año 2024 y el precio que rondaría sería el céntimo por kilómetro recorrido. Lo ha confirmado el secretario general de Infraestructura, Sergio Vázquez, en una entrevista radiofónica. Mientras, el Ministerio de Transportes justifica este pago con la necesidad de paliar el déficit económico de la red viaria y también dice la ministra Raquel Sánchez para mantener el buen estado de las carreteras. Eso sí, señala que será una tarificación justa, rigurosa y sostenible. Bueno, llama la atención, gracias Elena, digo, llama la atención que hace tan solo unos meses el gobierno hacía justo lo contrario, es decir, levantaba algunos pequeños tramos de peaje que se hacían gratuitos para el uso de los coches y que, en cambio, ahora apuesta por esa vía que ya había anunciado o que había dejado caer de cobrar por las autovías. Es cierto también que es un debate que se puede sostener con cifras, con argumentos de cada lado y que, además, también algunos países de Europa han apostado por esa vía, la del pago en las autovías, desde hace algún tiempo. Ese es el debate que queremos mantener a partir de ahora. Lo vamos a hacer con Juan Francisco Lazcano, que es presidente de la Asociación Española de Carretera. Juan Francisco, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también con Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Al que no le ha gustado un pelo ese anuncio del Gobierno, la confirmación del Gobierno, por parte del Gobierno, de que se va a cobrar en el medio plazo por el uso de las autovías. ¿Por qué, Mario? Bueno, nosotros desde hace 11 años ya nos manifestamos contrarios a este tipo de medidas cuando en nuestro vecino país, Portugal, se implantó un sistema que creo que va a ser el modelo que se va a utilizar en España, que es pagar por el uso de infraestructuras que han sido financiadas por todos los ciudadanos, el uso de las autovías. Ya la experiencia portuguesa fue muy negativa. Nada más implantarse hubo una disminución del tráfico en las autovías, que son carreteras que tienen un nivel de seguridad mucho más alto que en la red convencional, entre un 30 y un 50 por ciento. Y además tuvo un efecto negativo muy importante. Pero es que además yo creo que aquí hay un discurso que es un discurso falso, porque los automovilistas ya estamos pagando por la conservación de las carreteras, que se parece ser que es el problema, que no se invierte lo necesario en la conservación de carreteras. Yo tengo que facilitar unos datos. Los automovilistas ya contribuimos al Estado con más de 30.000 millones de euros al año. La conservación en las carreteras, lo que sería necesario, que estiman los expertos en que sería necesario para mantener un buen nivel, sería un 2 por ciento del PIB, aproximadamente unos 1.800 millones de euros. Pero es que ese dinero apenas se ha invertido en ejercicios anteriores. En el 2019 el presupuesto era de 800 millones, en el 2020 lo mismo, al año siguiente un millón de euros, y para el año que viene se presupuestan un millón doscientos mil. ¿Qué quiere decir? Que de los 30.000 millones no se está justificando por qué no se invierte lo necesario en el mantenimiento de las carreteras. Por tanto, es un discurso que entiendo que es falaz, porque por una parte se pretende cobrar, pero no se acredita o no se garantiza que ese dinero se vaya a invertir en el mantenimiento de las carreteras. Bien, Mario, por tanto, ya tenemos los primeros argumentos en contra de esa medida anunciada por el Gobierno de cobrar peaje, digamos, en las autovías. Usted dice, aquellos países en los que se ha puesto en marcha no ha funcionado. Caso de Portugal, dice, no es cierta la filosofía de fondo, que paguen más por el mantenimiento de las carreteras quienes más lo usan porque ya lo hacen. En cambio, también hay argumentos a favor. Juan Francisco Lazcano, ¿cuáles? Sí, ayer además tuve la oportunidad de escuchar de primera mano, porque estaba allí a la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, precisamente anunciar esta decisión, que ya parece una decisión política aceptada, y que la estamos esperando desde 2009. Mario lo sabe, ha dicho muy bien desde cuando este tema precisamente está preconizado por la Unión Europea. Y la Unión Europea no habla de impuesto. La Unión Europea habla de una tarifa por el uso de un servicio público, como las tarifas que se pagan por el uso aeroportuario, portuario o ferroviario, pero nunca por el uso diario. Los 30.000 millones que se pagan a los que han hecho referencia, Mario, son impuestos. Aquí estamos hablando, insisto, de una tarifa por el uso de un servicio público. No es un impuesto, es eso, una tarifa por el uso de un servicio público. Por lo tanto, no se compadece con otras cargas impositivas en las que yo no voy a entrar. Pero probablemente pueden tener un reajuste, pero no es ese el tema. El tema está en que efectivamente hay un déficit en las carreteras de 7.500 millones por efecto de conservación, que en Europa 23 países tienen tarificada el 100% de la red, que hay una directiva europea que ya desde el año 2009 dice que es necesario, tarificar, porque el que usa paga y el que contamina paga. Y hemos llegado a esta situación, que era una situación esperada, era una situación demandada. Y que, insisto, Mario, y tú lo sabes muy bien, no se compadece con esa carga impositiva que pueda estar en el transporte, en el uso de los carburantes, etcétera, etcétera. Es un tema completamente diferente. Y yo creo que el Gobierno lo ha adoptado al final no solo por el tema del déficit de conservación. Yo creo que hay también una sensibilidad que viene ahora precisamente por el mecanismo de recuperación y resiliencia, donde Europa exige que se cumpla en ese sentido la directiva europea. Y esa es la realidad. Y hay un tema... Perdona, don José Luis, muy rápido. Muy rápido. La... Perdón. Le hemos perdido. Justo cuando le íbamos a preguntar, aprovechando además que Juan Francisco estuvo ayer en ese momento en el que la Secretaría de Estado anunciaba que finalmente sí pagaremos por las autovías, le íbamos a preguntar si especificó cómo y si especificó cuánto pagaremos. No sé, Mario, si se conoce cuál es la propuesta del Gobierno en esa dirección. Hay una posibilidad que es el pago por uso directamente, es decir, lo más similar a un peaje o una tarifa, que era lo que más o menos nos apuntaba Juan Francisco. Bueno, se puede utilizar la terminología que se quiera y si quiere podemos llamarlo donativo o voluntario que quiere el Gobierno que paguemos los automovilistas. Yo no sé cómo calificarlo. En cualquier caso, no es verdad y es un discurso que falad que venga impuesto por la Unión Europea. La fiscalidad en el transporte es un debate que está sin resolver en la Unión Europea y, por tanto, aquí se mezcla todo. Porque una cosa es la fiscalidad para el transporte de mercancías y otra que se pretenda cobrar a todos los usuarios. Y además, yo no tengo tan claro que esto sea o se vaya a llevar a efecto. Yo no lo tengo tan claro a la vista de las declaraciones que los socios de Gobierno están haciendo en los medios, en las redes sociales, que no van a tolerar que se cobre por el uso de los peajes. Son declaraciones de los socios de Gobierno y, por tanto, yo no lo veo tan claro. Pero, en cualquier caso, yo creo que es un sistema injusto. Yo creo que el problema que afectará, además, a la seguridad vial, como afectó en Portugal, porque hubo un desvío de los tráficos que iban, de usuarios que iban por carreteras más seguras, se derivaron, por no pagar el peaje, a carreteras más inseguras, como son las carreteras convencionales de doble sentido. Ahí entramos ya en otro riesgo, efectivamente, Mario, el riesgo de que se puedan incrementar los accidentes. Bueno, esa es la propuesta que está ahora encima de la mesa. Nos agarramos a eso que decías de que tú crees que no es seguro que finalmente se lleve a la práctica. En cualquier caso, permíteme dar unos datos, porque son, evidentemente, que Juan, lamento que no lo haya podido exponer él, ya desde el año 2011 proponían el cobro de una tarifa, como él bien ha dicho. Esto estaba, para los vehículos ligeros, entre 5 y 12 céntimos por kilómetro. Eso suponía, para un usuario medio, un automovilista medio, supone un incremento de impuestos al año de 2.000 euros. 2.000 euros. Ya estamos pagando 30.000. Eso creo que en una situación económica como la que tenemos no es adecuado. Y si trasladamos este mismo cobro o eso de que pague por el uso, lo podríamos trasladar a cualquier otro servicio público, como la sanidad, y sería injusto, insolidario, que, por ejemplo, la persona más enferma o la persona más mayor que va a necesitar ir más al hospital tenga que pagar por ese servicio. Bueno, decíamos que esa es, efectivamente, la filosofía de fondo. Lamentamos no haber podido recuperar esa comunicación con Juan Francisco Lazcano Acedo, presidente de la Asociación Española de la Carretera, que estuvo, además, ayer en ese acto en el que la Secretaría de Estado anunció la intención del Gobierno de cobrar por el uso de las autovías. Gracias, Mario. Y también le agradecemos enormemente a Juan Francisco Lazcano los argumentos, que también los hay a favor de esta alternativa, que, además, en buena medida, viene cuando menos sugerida, es verdad, por la Unión Europea. Gracias. Gracias.